Aseguran que Luis Miguel cantó borracho, la chica del bikini azul, foto tomada de web. Luis Miguel vuelve a estar en la mira del mundo gracias a la serie basada en su vida que produjo. Netflix y Telemundo, Luis Miguel, la serie, tanta atención no le está favoreciendo mucho al cantante pues sus fans se dieron cuenta de que, el sol, cantó borracho en uno de sus conciertos. De acuerdo con Publimetro, durante el regreso de Luis Miguel, las redes sociales se han convertido en los fieles testimonios de cómo ha cambiado el cantante en los últimos meses, desde el acercamiento con la gente hasta el humor arriba del escenario. Además se observa un artista relajado que por fin disfruta de su profesión. Y así atraparon a Luis Miguel durante un concierto en Estados Unidos, en el que dejó su sobria imagen, que suele ser de un básico color negro para aparecer con una camisa de seda en color violeta. Mientras interpreta el popurrí de sus primeros éxitos, el mexicano parece pasado de copas con una mala dicción y una voz descontrolada, como pocas veces se deja ver en el escenario.an. Gracias por ver el video.